¿Radar secreta? ¿A dónde? ¿Qué hay ahí abajo? Solo hay un modo de averiguarlo. Otra no respuesta. ¿Esperabas otra cosa? Vale, vamos bien. Venga, bajad. Es una cisterna, chaval. ¿Estás seguro de que es aquí? Sí, tiene que serlo. ¿Y qué estaba haciendo ser Francis por aquí? Estaba en una misión secreta para la reina Isabel. En busca de la ciudad perdida de Ubar. Sí, la Atlántida de las Arenas. ¿Aquí? ¿Bajo esta ciudad? No, no. Está en medio del desierto de Rubalhally. Este sitio indica cómo encontrarla, supuestamente. Ajá. Aquí hay una especie de palanca. Algo me ha rozado la mano. ¿Sabes que esto me resulta familiar? Un momento. Es lo que Francis Drake esbozó detrás del mapa. Ven, mira. Son los mismos pilares. Vale. Francis Drake tomaría estas notas cuando estuvo aquí abajo. ¿Nos dicen cómo encontrar la entrada? Es bastante críptico, pero creo que lo descifraré. Los agujeros tendrán su... Entonces, desde aquí... ¡Eso es! Sully, ve a esa columna. Elena, tú a la del muro ese de allí. Yo me encargo. Vale, meted la mano y encontrad la palanca. ¿En serio? Creo que tenemos que tirar a la vez. Vale, y si te equivocas. Sí, le tengo cariño a mi brazo, Nate. Lo uso mucho. Tú, hazlo. Una, dos, tres. ¿Seguro que es la palanca correcta? Escuchad. ¿Qué os decía? Impresionante. Vale, vale. ¿A qué venían tantos siglos de secretos? ¿Qué esperaba Isabel que encontrara Drake? No estamos seguros. Un tesoro, supongo. ¿Qué más? Las riquezas enterradas de una civilización. Pero nunca es tan sencillo, ¿verdad? Poco. Y esos capullos trajeados buscan lo mismo, imagino. Sí, son hombres de Marlow. Coge el veneno. Vale, todos esos miembros flotando me ponen la piel de gallina. Sully, lánzame el mechero. Vale, ya voy. ¡Mierda! Vale, eso tampoco ha funcionado. No, 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 no. Vale, ¿seguro que es un tesoro lo que buscaban? No estoy seguro, no. Extraño. ¿Qué tipo de símbolos son? Nunca he visto. No lo sé. Parece una especie de mecanismo. Pero alguien esparció las piezas por toda la estancia. ¿Cómo demonios ha llegado hasta ahí? Tiene que haber otro camino. Tiene que haber otro camino. Con esta pantalla se descodifican ¿Qué puedes ver? Vale, uno parece una cruz El otro tiene cuatro círculos Oye, los mismos símbolos que los mecanismos Oh, los símbolos parecen estar rotando en direcciones opuestas entre sí Vale, ¿qué de malo significa eso? Vale, no ha funcionado ¿De la pared? Vale, no ha funcionado Eso es Bien Hey, la primera está abierta Venga Vale, Nate ¿Encontró Francis Drake la ciudad perdida que estaba buscando? Creo que no Parece que solo llegó hasta aquí y luego dio media vuelta y volvió ¿Y ocultó todas las pruebas de su pequeña excursión? Sí ¿Te has parado a pensar por qué? ¿Qué quieres decir? No sé A mí este sitio me parece como una especie de... Parece un brasero ornamentado Necesito luz para verlo Pero bueno, lo que hay que ver Dios Arriba igual que abajo Sully, esto es una especie de mapa celeste Tiene su lógica Los árabes usaban las estrellas para orientarse en el desierto como los marineros en el mar Eso es ¿Entonces podrás usar estas constelaciones para encontrar la ciudad perdida? Con unos instantes, sin duda De algo me valdrá el tiempo que pasé en la marina ¿No te habías pasado todo el tiempo buscando a la pelingui esa? ¿A quién? Deja, no importa Oye, ¿crees que lo podrás memorizar? Ah, bueno Sí, pero... Sería mejor copiarlo, ¿no crees? No, no aconsejaría hacerlo Eh, chicos, mirad esto Eso da muchos... Ánimos ¿Habéis oído? Oh, oh Eh, ¿qué ocurre? Alejaos de los muros Supete bien la antorcha, chico Oh, mierda Son mucho más agresivas Peñal No les molesta tanto ¡Eso hago! ¡Hay que salir de aquí! ¡Eso escuchamos a que hay de mí! ¡Mira donde quiso! Son mucho más agresivas ¡Genial! La luz no les molesta tanto No debes mover la antorcha Elena, utiliza la escopeta ¡Eso hago! Escuchad dos argentinos ¡Seguid disparando y seguidme! ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Esparza! ¡Esparza! ¡Esparza por todas partes! Sully, sigue disparando Podemos encarar por aquí Hay que abrir esta puerta No cede Tal vez pueda abrirla desde el otro lado ¡Ven! ¡Retenlas con esto! Yo ayudaré a Elena por este lado ¡Anda! ¡Vale! ¿Qué tal, Elena? Elena ¿Estás bien ahí? ¡Necesito munición, Sully! Espera, chicos ¡Sully, la necesito ya! ¡Venga! ¡Ya te va! ¡Abre la puerta! ¡Venga! ¡Venga! ¡Risa, Elena! ¡No te va! ¡Sí! ¡Vamos! Tío Estoy harto de esas porquerías ¿Y ya las habíais visto? Y pensabais contármelo, ¿no? Mirad esto. Que el mundo no os engañe con su hermosura. Es el sueño de un durmiente. Un espejismo del desierto. La Copa de la Muerte se te colmará. Precioso. ¿Todo está en inglés? Sí. Debió de ser Drake. Esperad, a ver si lo he entendido. Drake navega miles de kilómetros en busca de esta Atlántida de las Arenas. Y después de llegar tan lejos, lo que encuentra aquí basta para que dé media vuelta, ponga rumbo a casa y oculte todas las pruebas de su viaje. Exacto. Pero tú... Tú vas a seguir adelante, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué? ¿Por el tesoro? Sully, a ti te hace caso. Anda, haz que lo deje. Sí, Sully, por favor. Deténme. Pero bueno, se puede saber qué os pasa. Elena, venga, solo estamos de broma. Escucha. Has vencido, ¿vale? Fuiste más listo que ella. Sabes dónde está la ciudad. Y Marlow lo desconoce. ¿Por qué no te vale con eso? ¿Por qué no te vale con eso? A cubierto, emboscada. ¡Mierda! Elena, Sully, abajo. No veo nada de nada. No veo nada, Sully. ¿Estás bien? Sí. ¡Maldición! No veo nada de nada. ¡Suscríbete! 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 Por aquí, arriba ¡Suscríbete! 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 ¡Apartaos! ¡Apartaos! Pero bueno, ¿qué le pasa? No han drogado. ¿Qué? Vamos, hay que sacarlo de aquí. ¡Venga, hijo, no me toques! Vale. Oye, solo queremos ayudarte. ¡Fuera! ¡Manejaos de mí! ¡Hey! ¡Hey! ¡Manejaos de mí! Tranquilo. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Tranquilo. Ven conmigo. No, no me toques. Drake. Mario, Juan Barda. No, no, no. Todo acabará pronto. No. Calma. Confía en mí. Lo siento. ¿Suli? ¿Suli? Suli, está aquí. Ahora estás solo. Suli, lo sabemos. Confíate. Sígueme. No, no, no iré. No te resistas. ¿Qué se traes? Estás con nosotros. Solo escúchame. Sabes que queremos. No, no les dejes, no les dejes, no les dejes. No, dejaré que te hagan daño. Maldición. Por favor. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo sé. Entréganoslos. No lo sé. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Bien. Maldición, no lo sé. No lo sé. Por favor. No lo sé. Buenos días. No te recomiendo que montes un número. Te recuerdo que no estás aquí de un modo especialmente legal. La grandeza nace de pequeños comienzos. Bajo esa apariencia desafiante, se esconde el mismo fugitivo asustado y mugriento, ¿verdad? No des palos de ciego. No me conoces. Al contrario. Sospecho que te conozco mejor que nadie, señor Drake. Aunque ese no es tu verdadero nombre, ¿verdad? Pero pasemos a otra cosa. ¿Madre que acabó suicidándose? ¿Padre que entregó a su hijo de cinco años a los servicios sociales? ¿Acogido en el duro orfanatos en Francis? Parece escrito por Dickens. No te preocupes. Ella no nos interesa. A menos. Claro está. Que necesitemos aplicar un poco de presión. ¿Qué quieres de mí? Verás, aunque me cuesta bastante reconocerlo, necesito que me ayudes a encontrar a Víctor Sullivan. Claro. Ya sabemos que tiene las coordenadas para encontrar Iram. ¿Cómo lo sabéis? Tú nos lo dijiste, Nathan. Parece que tu lealtad no es tan firme como te gustaría que fuera. ¿Cómo es la de él? ¿Qué? Espera. ¿Qué intentas demostrar? Nada. Es solo que... Bueno, te hemos tenido en nuestro poder, yo diría que bastante tiempo. Y él no ha corrido a preparar un rescate. Que yo sepa, él tampoco te rescató en Cartagena. Solo vio algo de lo que podía aprovecharse. Sé lo que intentas hacer. Hazme caso. Víctor solamente piensa en Víctor. Es la triste y dura realidad. Yo lo descubrí hace ya 20 años. Me sorprende mucho que te haya costado tanto darte cuenta. Estás perdiendo el tiempo. Si es lo que piensas. Pero pregúntate esto. ¿Por qué crees que te sacó de las calles de Colombia hace 20 años? ¿Lo hizo para salvarte de aquella vida? ¿O lo hizo para condenarte a esta? Ajá. Excelente. Verás, hemos localizado a Sullivan, al otro lado de la ciudad. Lo siento mucho, Nathan. Tiene pinta de que... has sido borrado de la ecuación. ¡Suscríbete! 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 ¡¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡ ¡ arxab recollection! ¡ ¡und groupa! ¿Dónde está el rey? ¿Dónde está el rey? ¡Dónde está el rey! ¡Asef! ¡Asef! ¡Dale, ángel! ¡Qué ocurre! ¡No, no, no, no! ¡Dale! ¡Asef! ¡Asef! ¡Dale! ¡Asef! ¡No The Vey&¡Ce! ¡Asef! ¡Asef! ¡Essef! ¡Asef! ¡Yai! ¡Asef! ¡Ah! ¡Asef! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 No eres tan duro sin drogas, ¿eh? ¡Cabrón! ¡Venga! ¡Gracias! ¡Gracias! Y acepte el feláfelo al homo su el babaragnó. ¿Me recuerdas? Ramses. Deberías darme las gracias, amigo. ¡Claro! ¡Gracias! ¿En serio? La inglesa me pagó para que me deshiciera de ti. Pero yo soy buena gente. Te salvé la vida. Ahora mismo soy el único amigo que tienes. Ajá. ¿Y por eso crees que te debo algo? ¿Verdad? Chico listo. Eso me gusta. Me gusta que te me adelantes. Es solo una simple pregunta. Irán. Irán de los pilares. Irán de los pilares. Claro. ¿Dónde está? No lo sé, amigo. Mentiroso. Mira, aunque lo supiera, mi vida no valdría mucho si te lo dijera. ¿Verdad? No me insultes. Eres un pirata. Y un hombre de negocios. Muéstrame respeto. Vamos a volver a empezar. ¿Dónde está Irán, Nathan? Mira, puedes torturarme si quieres. Vale. Pero no puedo decirte lo que no sé. Como quieras. Veamos si tu amigo es más cooperativo. ¿Qué? ¿Quién? Tu amigo, Victor Sullivan. No quisiera hacerlo. A su edad, podría ser demasiado para él. Espera. No, no, no. No me has dejado otra opción. Quizá tu amigo agradecerá más estar vivo. Espera. Deja en paz a Sully. Adiós, Nathan. ¡No lo toques! Esto va a ser divertido. ¡No lo toques! ¡No lo toques! ¡No! ¡Enjas!